Mishley, Proverbios 19, 16 El que guarda los mandamientos, guarda su alma, pero el que desprecia sus caminos, morirá. No es solamente creer en un Elohim, en que Él existe, en que Él es Creador. No solamente es creer que Yeshua es el instrumento del Padre para la salvación de nuestras almas. No basta solamente con creer, sino que tenemos que complementar este primer punto. ¿Con cuál? Con lo que nos dice aquí el proverbio. El que guarda los mandamientos, guarda su alma. El que guarda, el que hace, el que cumple, el que observa, el que se esmera, se esfuerza por cumplirlos. ¿Qué? Los mandamientos. Pero no son solamente aquellos diez mandamientos que se conocen en el mundo, afuera. Estoy hablando para las personas novatas, que solamente piensan que hay diez mandamientos. Y de los cuales, por lo general, guardan solamente nueve. Porque de ahí eliminan el cuarto. El de guardar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Shabbat. No solamente esos diez mandamientos que todo el mundo conoce. No. Sino también, además, lista de mandamientos que se derivan de esos diez mandamientos iniciales. Aquel que se esfuerza por hacer, por cumplir los mandamientos del Eterno. Y juntamente creer en el Eterno. Juntamente como aceptar que Yeshua es ese cordero que el Padre dio para expiación de nuestros pecados, de nuestras faltas. Entonces, cuando mezclamos esto, podemos guardar nuestras almas. ¿Guardarlas de qué? De aquella muerte espiritual. Por eso dice aquí, guarda su alma. Pero el que exprecia sus caminos morirá. El que exprecia, básicamente, la vida. Es decir, el Eterno, Yeshua, el que exprecia sus mandamientos, simplemente morirá. Su alma morirá. Todo el mundo dice, o habrán personas que dirán, bueno, de todos modos, de algo me he de morir. Sí, el cuerpo muere y desaparece y se vuelve otra vez tierra. Pero hay algo que sigue. Y es el alma. El alma es la que va a pagar las consecuencias. ¿Y qué es el alma? El alma es básicamente tú como persona. Eres tú el que le da esencia a tu cuerpo. Son tus características como persona. Esa alma es la que va a vivir eternamente delante del Padre o simplemente morirá. Pero ese morirá no quiere decir que simplemente coge y, digámoslo así, abiertamente y facilito. No es solamente que el alma cogen y lo tiran allá al lago de fuego y azufre. Se chamuscó el alma y listo, desapareció. No. La muerte del alma quiere decir que va allá, pero que esa alma va a continuar allí, en ese lugar. Recogiendo o cosechando lo que ha decidido en vida. Aceptar o no aceptar, creer o no creer, hacer o no hacer. ¿Qué? Lo que está escrito en la Dabar Hashem, en la Palabra del Eterno. Abba Kadosh, gracias por tu palabra. Gracias porque día a día tú nos instas a escoger la vida antes que la muerte. Tú nos instas a coger la bendición antes que la maldición. Tú nos instas a tomar el bien, a hacer el bien, antes que escoger o hacer el mal. Somos nosotros los que decidimos qué hacer de nuestras vidas. Somos nosotros los que decidimos qué va a pasar con nuestra alma cuando partamos de este mundo, cuando dejemos este cuerpo físico. Da la sabiduría a Abba Kadosh para que aquellas personas no conocedoras de ti se acerquen a ti. Porque mientras que están, mientras que estamos con vida en este mundo, es nuestra oportunidad para decidir qué es lo que queremos. Porque ya después de que partamos de este mundo, no valdrá decir como la historia de Lázaro y el hombre rico. Donde le pide a Abraham, por favor, vuélveme a la tierra para hacer otra vez buenas obras. No, ya no va a valer eso. Porque simplemente ya ha desperdiciado su oportunidad. Ayúdanos a Abba Kadosh a hacer tus mitzvot por amor a ti, pero también por amor a nosotros y para salvación de nuestras almas. Y obviamente, no olvidando que Yeshua es aquel cortero expiatorio que tú nos proveíste para aquellas veces en las cuales fallamos y pecamos delante de ti. Béxame Shua, Abba Kadosh to darabá. Amén.